Muy buenas tardes, bienvenidos a la televisión pública. Comienzo de semana informativa, desde lo tristemente deportivo, comienzo del último mes del año, porque ya el fin de semana, sábado y domingo, ha sido 1 y 2 de diciembre. Hoy, lunes 3, voy a estar solo, por dos motivos. Primero porque ayer terminó mi compañero y amigo y colega bastante deteriorado, principalmente de la garganta, por lo que ha sido el Super 4. Que ya vamos a hablar de básquetbol, lo que sucedió en Cancha 4, Hugo Italo Favalli. Por otro lado, también es el cumpleaños de Delphi, una de sus hijas a la que le mandamos un beso muy grande. Muchas actividades deportivas, muchas definiciones que iremos dosificando a medida que avance la semana. Y como veníamos diciendo, justamente en los últimos días, empiezan a completarse los calendarios deportivos de las diferentes disciplinas. Le pedimos al señor director, por favor, la tapa del día. Y vamos a hablar de golf. ¿Cómo no hablar de golf si ha sido el torneo homenaje a Mario Carso? Nada más y nada menos que uno de los tres personajes, como dijo el profesional del club, que alguna vez, hace muchas décadas atrás, pensaron una cancha de golf de nueve hoyos en el fin del mundo. Carso, Moreno y Hernández fueron los fundadores. Torneo 36 Hoyos, homenaje a Mario. Y el Futsalafa empieza a tomar preponderancia. Esta es la previa de lo que va a suceder del 12 al 16 con la instancia nacional de la Liga Nacional de Futsalafa. Vienen visitas en el piso. Será momento del segundo bloque. Y vamos a hablar de básquetbol. Por supuesto, gran transmisión de la televisión pública fueguina para toda la provincia y, por supuesto, para el mundo, a través de nuestros sitios web. Supercampeón, podríamos decir, porque el campeón provincial, Colegio del Sur, también se quedó con el Super 4. Y ya que estamos hablando de básquetbol, se floreó la selección argentina del Oveja Hernández, porque primero le ganó a los Estados Unidos, si acuerdan, y anoche lo hizo con el equipo azteca, con México, 85 a 71 fue la victoria del equipo argentino. En esta nueva ventana, rumbo a las eliminatorias, rumbo al Mundial, que será en China, le quedan dos partidos de visitante, pero Argentina ya está clasificada. Miren con lo que llegué, el problema es si usted tíreme el ok, señor director. Parece que los lunes aquí hay fútbol, ¿no? La gente del canal hace fútbol y me quiere intentar. No voy a jugar al fútbol este año, primero voy a pasar por el gimnasio. Me dicen muchos que no puedo jugar. Gente que no le conozco las piernas porque nunca he estado en pantalones cortos. Vamos a dejar esta aparición futbolera del balón y nos vamos a meter en el Futsal AFA, justamente lo que sucedió ahí en el microestadio, que va a comenzar a cambiar de forma, si se quiere. No sé si de forma, pero de aspecto, porque dicen que a partir del 8 va a llegar el piso especial para jugar la Liga Nacional de Futsal AFA. Lo cierto es que se han jugado partidos trascendentales. La última fecha de este torneo de primera división, a quien estamos viendo con camiseta azul y blanca, es a Mercantil, su rival de negro y verde, es el equipo nada más y nada menos que los Andes. Dos de los que están clasificados al playoff, ahí está el Graf, Camioneros también, y el equipo de Ateneo Fútbol Club, los cuatro primeros, van a jugar playoff a partir de las próximas semanas. Imaginamos, vamos a ver si hay tiempo de que lo hagan antes de que llegue la Liga Nacional. Lo cierto es que hubo interesantísimos partidos en el microestadio municipal. Este terminó igualado en cuatro. También jugaron nada más y nada menos que Ateneo y Camioneros y fue empate en seis. Lo cierto es que, como bien decía, han terminado esta primera fase de competencia igualados en esta última fecha. Ya repasamos lo que tiene que ver con las categorías principales. Cam Polter es el campeón de la B, a donde restan algunos partidos. Arturo Prat, la Serra y la UOM aparecen como equipos que están cerca dentro de la clasificación. Por supuesto que no los van a alcanzar. Fundación Camal, Club de Amigos, Lago Escondido, Mutual Banco Tierra del Fuego, Güemes, Atenic y Fundación Ecovida son los que siguen. Hay varios partidos pendientes, nos decía la dirigencia del futsal AFA aquí. Por otro lado, vamos a hablar de lo que recién veíamos, ¿no? Mercantil es el líder e invicto. Tiene 46 puntos. Se ha clasificado ya a Playoff, al igual que Camioneros, que tiene 38, Los Andes 37 y Ateneo 26. CAEF, Andes del Sur, Escuela MB, Filial Ferro, Centro Galicia y Fundación Metalúrgicos cierran la principal categoría. Como decía, terminó la primera fase, se vienen los Playoffs, se viene lo mejor de nuestra ciudad en lo que tiene que ver con el futsal AFA. Vamos a ver, se lo vamos a preguntar dentro de un ratito a la máxima autoridad de la Liga Ushuaiense de Fútbol si va a ser antes, si se alcanza a terminar con Playoffs, antes de la instancia nacional de la Liga Nacional de Futsal AFA. Vamos a hablar con, a mi humilde entender, uno de los mejores jugadores de Futsal AFA que tiene nuestra ciudad. A tal punto que va a ser refuerzo de uno de los representantes de la provincia de Ateneo Fútbol Club, el pájaro Lemul, Lucas Lemul, habló con nosotros. Partidazo, diría yo. Arrancamos perdiendo 2-0, nos empatan, lo empatamos, pasamos a ganar. Bueno, después se hizo de vuelta y hasta el último minuto no se sabía quién podía llevarse el resultado. El cierre del primer tiempo, tuve el agregado que ninguno de los dos tenía faltas para dar, entonces estaba la posibilidad del tiro libre sin barrera. Sí, no, no, sí, se ve que hubo piernas fuertes, así que, bueno, por suerte se dio un lindo espectáculo. Lucas, y tratando de ser protagonista en todo lo que juegan, ¿no? Porque les fue muy bien en el primer torneo, en la Copa Ushuaia, y ahora están bien arriba. Era el objetivo a principio de año, tratar de pelear los 3 torneos. Tampoco te digo que pensábamos que lo íbamos a hacer, pero bueno. El equipo se está moldando y, bueno, se está dando buenos frutos. Habíamos hablado la última vez, es una persona que no solo juega muy bien al fútbol, sino también que tiene un interesante análisis, y coincidíamos la última vez que hablamos de que, bueno, el futsalafa viene levantada, ¿no? Sí, ojalá siga así y se siga sumando gente de la CAF, jugadores que vengan de la otra división, y así tenemos una liga más competitiva. Estamos a 11 días de esta instancia nacional, de la Liga Nacional de Futsalafa, y desde que Camioneros de Río Grande y Ateneo clasificaron justamente en el norte de la provincia, empezó a cenar tu nombre. ¿Vas a estar, no vas a estar? ¿Qué podés decir? Sí, bueno, por suerte los chicos de Ateneo me llamaron para que me sumen a entrenar con ellos, y bueno, estamos ahí a la par de los pibes, y bueno, intentaremos hacer un buen papel en nuestra ciudad. Los propios pibes de Ateneo me hicieron acordar de dos cosas. Primero, que habías tenido la camiseta de ellos, pero que habías arrancado en el arco, ¿te acordás? Ah, sí, 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 el oro, bueno, el arquero de ellos, el oro, bueno, fue uno de los que me, digamos, me inició, me perfeccionó en el arco hasta que, bueno, cuando estábamos yendo a la B con Ateneo me dijo un día a Aranda, va a tener que jugar, y bueno, después me dijo, ¡guau, soy jugador! Va a estar acá Villa La Niata, Gimnasia Grima La Plata, San Lorenzo, Boca, lamentablemente, sin Kiki, porque se rompió el tendón de Aquiles, pero bueno, un sueño para todos ustedes, los sanlorenos, de poder traer y jugar ante lo mejor del país. Sí, una lástima lo de Kiki, pero bueno, lo vamos a tener a la Miro acá, que también es jugador de la ciudad, a Vidal, que es sanlorenso, que también, bueno, intentaremos a ver si podemos pegar un pantalón corto, una camiseta de la Miro. Dicen, o por lo menos se dicen los papeles, una vez que se supo el sorteo, que a Ateneo le tocó la zona de la muerte. Arrancamos con Gloria, creo que después viene Boca y después Gimnasia, un grupo difícil y bueno, va a ser una linda experiencia, esperemos estar a la altura. Estaba el pájaro Lemul confirmando que va a formar parte del Ate, va a jugar en Ateneo, uno de los clubes, como bien lo charlábamos con él en el microestadio, que lo tuvo primero como arquero y luego no solo en el campo, sino también jugando fútbol de cancha abierta, donde es un jugador de excelencia. Vamos a cambiar de disciplina deportiva, si me permite, señor director, nos vamos a meter en el golf, en lo que sucedió durante el fin de semana en la cancha del Ushuaia Golf Club. Y vaya si tiene nombre propio el torneo de homenaje a Mario Carso, al papá de uno de nuestros compañeros y uno que no solo hace mucho tiempo que hace el periodismo deportivo, sino que es un viejo poblador, se acuerda del apellido Carso, del apellido Moreno, del apellido Hernández, cuando hace más de 20 años, casi como una utopía, pensaron camino al Parque Nacional Tierra del Fuego y si hacemos una cancha de golf, si formamos un club y hacemos una cancha de nueve hoyos, bueno, lo cierto es que aquellos locos, bueno, terminaron haciéndolo realidad y hoy es una disciplina y es un campo verdaderamente envidiable y que muchos del continente y del mundo quieren venir a hacer la experiencia. Decía, 36 hoyos Medal Play, sábado y domingo, más de 50 participantes, entre 54 y 56. 54, ahí está el Graf, no me acordaba bien, fueron los que formaron parte de esta competencia. Bueno, les cuento lo que tiene que ver con algunos resultados. Apertura, torneo, homenaje Carso, el long drive caballeros fue para Alfredo Guaricuyú, el long drive damas para María D'Angelo, el mejor approach para Lola Benítez en la categoría caballeros de 25 a 36 de Handicap, el segundo lugar para el doctor Alejandro Guidalevich, 149 golpes, el ganador fue el toro, Alejandro Torelli con 145 golpes. En categoría damas, segunda Lola Benítez, 147 golpes, la ganadora María D'Angelo con 139. En categoría caballeros de 17 a 24 de Handicap, Pierre Irribarren fue segundo con 147 golpes, el ganador Roberto Bonetto, 132, marcó su tarjeta. En la categoría caballeros de 0 a 16 de Handicap, Joaquín Rojas fue el segundo con 142 golpes, el ganador fue Mariano Suárez con 141. El scratch para Gerardo Vargas, 161 golpes y como decía, no me parece importante el hecho de reconocer y homenajear en vida a quienes fueron los primeros, los precursores de una disciplina que hoy goza de muchísima buena salud y que este es su momento, el momento de la primavera y el verano es donde se aprovecha lo mejor de la cancha del Ushuaia Golf Club, 36 Hoyos Torneo, homenaje a don Mario Carson. Nos pone muy contentos este tipo de homenajes y alguien que ha hecho mucho para su disciplina deportiva, después llegó, más allá de que es medio renegator también don Carson, por eso de ahí sale el hijo también, pero digo que llegó, lo homenajearon, hubo fotos, usted veía las entregas de premios ahí porque no solo el torneo Mario Carson, sino había un par de torneos anteriores que no se habían entregado los premios. Nosotros estuvimos en la cancha del Ushuaia Golf Club, hablamos con Guillermo Godoy, el profesional de la institución, esto nos dijo. A partir del año pasado en el último abierto decidimos un poco hacer homenaje a los que iniciaron la actividad aquí en el Ushuaia, comenzamos el último abierto homenajeando a Ovidio Manero, lamentablemente ya no lo teníamos entre nosotros, pero se hizo ese homenaje y a partir de ahí decidimos que a los viejos hacedores de la actividad empezaron a homenajearlos en vida. Este fin de semana le toca a Mario Carso, que es uno, a nuestro entender, uno de los tres personajes, por llamarlo de alguna manera, que iniciaron con la actividad. El próximo abierto va a ser homenaje a Miguel Hernández y ahí estaríamos cerrando un poco la primera parte para reconocer, bueno, a estos dos en vida y a Ovidio, bueno, ya no teniéndolo en tener nosotros, pero por el esfuerzo que pusieron al principio para iniciar con la actividad. Guillermo, hablando específicamente del torneo, 36 hoyos medal play hoy. 36 hoyos medal play, hay tres categorías de caballeros, una de damas y mañana, bueno, se juegan los últimos 18, además del long drive caballeros y damas y el mejor approach. Imaginamos en aquel momento, en el de Carso Hernández y Moreno, una utopía pensar en tener una cancha de golf en el fin del mundo de nueve hoyos, ¿no? Sí, bueno, más allá de que a mi entender tenían muchas ganas ellos, porque bueno, del golf se ve fanático o no se juega, no hay término medio, no hay una cosa tibia para practicar el golf. Y ellos al estar aquí en la ciudad y no tener dónde practicar, iniciaron con esto. La verdad que creo que han sido, han hecho un esfuerzo enorme y teniendo la visión y ahora por supuesto a nosotros que nos toca continuar con el desarrollo del club, siempre tratamos de comunicarnos sobre todo con Mario Carso para ver cuál era su idea y hacia dónde quería llevar esto. Eso es lo que tratamos todo este tiempo, de seguir adelante, llevar adelante la idea y que la ciudad tenga el campo de golf que se merece. ¿Cuál es el balance que se puede hacer del 2018 y la proyección para el año que se viene? Mira, en cuanto a lo institucional, por suerte, no por suerte, por mucho trabajo de la comisión directiva, estamos absolutamente saneados y tenemos por ahí un déficit en lo que es la escuela de menores, que por una cuestión de espacios o climática siempre nos cuesta llevar adelante. Este año, por ejemplo, todavía no hemos podido arrancar a esta altura del año con la escuela de menores, producto del clima que no nos ha permitido arrancar, pero bueno, en lo deportivo siempre se está creciendo, en lo institucional el objetivo trazado es mantenerlo saneado porque bueno, vos que andás por los clubes sabrás que no es un momento fácil para llevar adelante una institución de esta, pero bueno, con mucho trabajo, mucho compromiso lo mantenemos saneado, prolijo y eso es una base importantísima para nosotros para poder encarar lo que sea, ya sea la ampliación del campo o bueno, tratar de pelear y dar un vuelto un poco lo que es la pirámide etaria, el golf. A diferencia del resto de las actividades, la pirámide es exactamente al revés, pero bueno, siempre la intención es un poco revertir eso y hacer que más chicos, más jóvenes se acerquen a la actividad. Estaba puro futsalafa y golf, hemos arrancado esta semana, muchísimo lo que tenemos para compartir con todos ustedes, por eso auspicio y camino a la primera pausa. Soldazur, ferretería industrial y materiales para la construcción. Pasa por nuestras sucursales de Ushuaia y Río Grande. Y este lunes tendremos la visita de la gente de la Liga Ushuaiense y visitas de la Asociación del Fútbol Argentino, la gente de El Futsalafa, que viene la avanzada porque ya llega el nacional de la Liga Nacional de Futsalafa del 12 al 16 en el microestadio José Cochocho Vargas. Pausa y venimos.